Así es, este es un trabajo que venimos llevando adelante con todos los ministerios de todas las carteras económicas del gobierno de la provincia. Así que la idea es escuchar a cada uno de los sectores económicos y productivos de cada departamento. Ya estuvimos en Departamento Belgrano, en Ayacucho, en Chacabuco. Así que esta es la primera avanzada que estamos haciendo, un trabajo de talleres con los distintos representantes y los actores del sistema productivo y económico de la región. Así que bueno, en un ratito más vamos a estar comenzando. Y obviamente la idea es poder plantear todas las soluciones posibles a la problemática, ya sea de coyunturales como estratégicas del departamento. La modalidad es encuentros, talleres, discusión y luego un borrador con un esquema para definir luego en qué situaciones se pueden avanzar políticamente medidas por parte del gobierno. Claro, la idea es hacer de manera conjunta con los sectores un diagnóstico de la situación, la problemática y ya la semana que viene entiendo que sería ya la segunda jornada donde vendríamos con las soluciones posibles a cada una de las temáticas. Y con la presencia del gobernador porque está recorriendo los departamentos. Esa es la intención, es la intención que ha tenido el gobernador y esto tiene que ver con una continuidad del Consejo Económico y Social del año pasado que se hizo de manera general para toda la provincia. Bueno, el gobernador ha pedido focalizar en cada departamento, así que es lo que estamos haciendo todos los ministerios en este momento. En relación a los proyectos turísticos, bueno, ya se anunció el inicio de lo que va a ser la obra del Centro de Convenciones, ¿cómo viene avanzando ese proyecto? La verdad que muy bien, bueno, afortunadamente en el Consejo Federal de Turismo de la semana pasada el gobernador firmó el decreto de adjudicación e inicio de obra, así que entendemos que en pocos días más ya estarán las máquinas de empresa trabajando en lo que va a ser el futuro Centro de Convenciones y Parque del Río, que sería todo el parquizado y la puesta en valor de ese predio tan importante para la Villa Merlo y también para la provincia. Es un lugar icónico de nuestra provincia, así que poder contar con ese Centro de Convenciones le da a la Villa de Merlo la posibilidad de jugar en una cancha que no estaba jugando, que era el turismo de reuniones. Así que eso sumado a los vuelos de Aerolíneas Argentinas que comienzan ahora el 1 de diciembre le va a dar un potencial y unas posibilidades a Merlo que realmente van a dar que hablar a nivel nacional. Lo que es la puesta en valor, Centro de Convenciones, detrás está la hostería, también se plantea la renovación completa. Lo que nosotros, este proyecto contempla solo el Centro de Convenciones y toda la plaza pública de adelante, lo que queremos ver es una vez que esté en funcionamiento el Centro de Convenciones, cuál va a ser la dinámica que va a tener con el inmueble que está detrás. Así que sí, tenemos un proyecto para el viejo albergue o la hostería, pero queremos ver el funcionamiento primero del Centro de Convenciones para poder tomar una decisión. Ya referido a otro proyecto importante que se avecina, es la puesta en valor del Mirador del Sol, se acerca la temporada de verano, un poco cómo están proyectando el comienzo de obra, antes de la temporada o ya pasando la temporada. Bueno, entiendo que ya están los plegos casi finalizados, con lo cual se podría estar convocando a licitación pública en pocos días más. Obviamente es un procedimiento que tarda unos meses, así que si todo sale bien, podríamos estar comenzando las obras pasada la temporada de verano, que esa es la intención que tenemos, no queremos complicar tampoco al funcionamiento de las agencias, de las empresas, de los turistas para poder visitar el lugar, así que estamos programando de la manera que podamos para poder trabajar después de la temporada de verano.